Con una loja y desde luego la tradición musical de Hawái y su kelele. También la visión contemporánea de estos acordes, Daniel Ho puso literalmente a bailar a la audiencia en la ex hacienda de San Gabriel. Bienvenido Daniel, muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre la perspectiva de la música que has compartido hoy con nosotros. Bueno, me encanta la música como un vehículo, una manera de traer las culturas juntos. Así que estamos muy agradecidos por el Departamento de Estado y la U.S. Embassy de México y el Cervantino Festival que nos permiten esta oportunidad compartir nuestra música original y la cultura de Hawái. Ukelele, de la tradición portuguesa, pero internazionale, de la projectiva, de Hawái. ¿Qué significa este instrumento? ¿Cuándo te aceptaste? Esto es un instrumento que empecé a tocar desde que tenía 5 años. Y nos llevamos a la escuela porque es fácil de carryar y tocar. Nosotros nos llevamos juntos como niños. Yo empecé el instrumento por 20 años. Yo estudié música, film scoring, clásico musica, jazz musica, played piano y didan diferentes cosas. Y luego regresé a mis roots. Y yo empecé a tocar con el instrumento todo el tiempo de nuevo. Usted ha hecho la audiencia danza con piña y mango, pineapple y mango. Así que es una gran oportunidad. ¿Cómo se percebe esta audiencia mexicana y por qué se conecta, no solo musically, sino también físicamente con este tipo de música? You know, I'm very in love with my music and dance that I share, but I think the people here are just as passionate and just as warm and just as loving of the arts, not only in movement and through music, but even in their soul. It's certainly in the blood. My training is in composition. So, composing is creating something that never existed before. So, what I like to do is travel around and meet people. En la cámara, Oscar López y Juan Carlos Valencia, Noticias 22, Víctor Gaspar.